Mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a mi canal, yo soy Alexa López. Oigan, aquí estoy yo una vez más con el peinado, a ver si por fin los complazco, porque dicen que no, que más arriba, que más abajo, que más pa' aquí, que más pa' allá. Y aquí yo estoy intentando, además de que me aburre siempre estar con el cabello suelto, así que digo, bueno, pues hagámosle, intentémosle. Bueno, y con este tema que por estos días ha estado tan importante, y especialmente en este fin de semana, con el tema de la revocación de mandato, entonces, bueno, déjenme empezar por el comienzo. Les cuento que el día de ayer, domingo abril 10, tuve la oportunidad de ir a la Plaza Corona en Queens y reunirme con un grupo de mexicanos que tenían como finalidad, pues nada, enseñarle a la gente, invitar a la gente, promover el ejercicio de la votación, especialmente a los paisanos, a los mexicanos que están en México, ¿verdad? Porque, pues, obviamente desde acá no se cuentan, creo, con los recursos, porque inclusive algunos de ellos estaban como diciendo, bueno, pero sería bueno que nos dieran la oportunidad de votar desde acá. Obviamente uno siempre está pendiente de su país y así esté viviendo en otro lugar, digamos, yo a nivel personal voto desde acá y estoy tratando de ser activa políticamente. Obviamente, obviamente ustedes saben que el INE, que es el ente encargado de colocar la plataforma y de colocar las casillas de votación, pues no hizo el trabajo de la mejor manera en México. Ustedes se imaginan que uno puede esperar de acá, pues nada, ¿verdad? Ni modo, o sea, obviamente no lo iban a hacer. Entonces, bueno, acá quiero que compartamos las primeras palabras del presidente acerca de estos resultados, de este ejercicio de votación, donde se pretende incentivar la revocación de mandato. Para los que no conocen muy bien de qué se trata este tema, nada, pues simplemente de estipular una ley en la que los futuros presidentes, pues puedan ser juzgados a mitad de su mandato y el pueblo y la gente no tengan que aguantarse simplemente los seis años derechos, sino que a mitad de su mandato pueda la gente decidir si están de acuerdo, si siguen apoyando a la persona que esté en la presidencia. Y es que todos sabíamos perfectamente que el presidente AMLO pues cuenta con muchísimo apoyo y que obviamente la gente lo iba a apoyar para que continuara y terminara con su mandato, pero el tema aquí es que los mismos de siempre, los privilegiados, los de la derecha, los conservadores, ellos no querían que esto se estipulara como una ley porque sabían que iban a tener que seguir implementando esta ley en el futuro, así que colocaron todos sus obstáculos para que la gente no pudiera participar, para que la gente no pudiera realmente tener su voto y bueno, pues eso es lo que vamos a ver acá. De todas maneras, también los invito a que se queden muy pendientes del video que ya estoy editando y que ya está pronto a salir acerca de todo lo que compartí ayer domingo con diferentes grupos de personas, como estas personas apoyaron al presidente desde la distancia, pero sobre todo invitando a la gente a que hiciera el ejercicio del voto. Esto se hizo con folclor, con música, con danzas, con diferentes danzas tradicionales de México. Como siempre tuve la oportunidad de compartir con la gente, preguntarles cuál era su sentir, así que no se pierdan el video que les hice acerca del día de ayer, quédense muy muy pendientes aquí en mis dos canales Alexa López Col, Alexa López Oll, para que me apoyen, pero bueno, ya ahora sí hagámosle porque si no sigo aquí hablando y hablando. Así que ahora sí, escuchemos qué tiene para decirnos el presidente. Amigas, amigos, mexicanas, mexicanos, me da mucho gusto el poderme comunicar esta noche histórica con ustedes. Es sin duda una noche trascendente porque por primera vez se lleva a cabo un ejercicio de revocación del mandato, una consulta para preguntarle a los ciudadanos si deseaban o no que continuara el presidente de la República. Es algo inédito y es un paso adelante en el propósito de hacer valer nuestra democracia y no quedarnos solo con la democracia representativa. Avanzar hacia la democracia participativa, porque eso es la esencia de la democracia. El poder dimana del pueblo y se instituye para su beneficio. Y el pueblo tiene en todo momento el derecho, la facultad para cambiar la forma de su gobierno. No olvidemos que el pueblo es el soberano, no tenemos un rey en México, no hay una oligarquía, es una democracia. Y es el pueblo el que manda y es el pueblo el que decide. Estoy muy contento. El que quita y pone. Porque a pesar de los pesares, mucha gente salió a votar el día de hoy. Según los cálculos oficiales, más de 17 millones de mexicanos. A pesar de que no se instalaron casillas, solo se instalaron el 30% de las casillas que se instalaron en el 2018. Una tercera parte de las casillas. En muchas cabeceras municipales, no hubo casillas. ¿Y qué explicación tienen para eso? En mi pueblo, en Tepetitán, donde siempre se instalan casillas, en esta ocasión no hubo casillas. No. Las pusieron a 30, 40 kilómetros de distancia. Kilómetros. Pero en todo el país, la gente buscó la casilla y se movilizó a pie, en cayuco, en lancha, a caballo, en camionetas, como pudieron. Y fueron a cumplir con el compromiso de hacer valer la democracia. Y quiero agradecerles porque más del 90% votó para que yo termine mi mandato. Más de 15 millones de mexicanos están contentos y quieren que yo continúe hasta septiembre del 2024. ¿Qué les puedo decir? Pues que amor con amor se paga. Que nunca los voy a traicionar, nunca jamás voy a traicionar al pueblo de México. No mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Me quedo y vamos a continuar con la transformación de nuestro país. Para los conservadores y sus intelectuales orgánicos, les digo que nunca habíamos llevado a cabo un proceso de esta naturaleza en el país que fueron muchos los que participaron. Decía que no se instalaron todas las casillas, pero obtuve más votos ahora para que yo continúe que en el 2006, claro, ahí hubo un fraude. Pero formalmente, creo que me dejaron 14.700.000 votos aproximadamente. Calderón 15 millones. Pero ahora, pues se calcula que 15.671.000 es la proyección que tiene. Es decir, más que lo que fraudulentamente obtuvo Calderón en el 2006. Y también, más que los que obtuve yo en el 2012. Y más que los que obtuvo Anaya en la elección presidencial pasada. Él obtuvo 12.610.000. Segundo lugar y el tercer lugar, José Antonio Meade, 9.289.000. Y ahora, 671.000.000 es lo que se está calculando a favor y en contra como un millón y medio. Además, fueron muy pocos los votos nulos de acuerdo al INE de 1.6 a 2.1 de votos nulos. De modo que fue una muy buena votación, una buena jornada. Y lo esencial, repito, es que estamos haciendo valer la democracia. Imagínense ustedes si el día de mañana pasa el tiempo y gana una elección un presidente, hombre o mujer. Y a los dos años se demuestra que incumple con su responsabilidad social. Que se dedica a robar, a saquear. Bueno, ya existe en la Constitución este procedimiento de la revocación del mandato. Y ojalá, y hacia adelante, pues los presidentes se comprometan a que sin necesidad de llegar al 40% para que sea válida la elección. Porque eso es lo que se establece ahora en la ley, de leyes, que es la Constitución. 40% del padrón. Aún sin eso, si se pierde en una consulta, pues hay que dejar el cargo. Por ejemplo, porque no se puede gobernar sin el apoyo del pueblo, no se puede gobernar sin autoridad moral. Porque si no se tiene autoridad moral, no se tiene autoridad política. No le hace que no sea vinculatoria la consulta. No se alcance el 40% de participación. Entonces, el gobernante tiene que tener vergüenza, tiene que tener dignidad y no estar a fuerza, porque eso no es democracia. Eso es legalidad, pero no necesariamente democracia. Entonces, muchas gracias a todas, a todos, sí, con todo mi cariño. A los conservadores, llamarlos con todo respeto a la reflexión, a que se serenen. Serenar. En la democracia se gana o se pierde. Y no hay que optar por la abstención o por decir, como voy a perder, ¿para qué participo? Para que, ajá, eso es ser más perdedor. Entonces, no, se es demócrata. Porque lo importante es ejercer el derecho que tiene uno a manifestarse de manera pacífica. Es muy cómodo, bueno, muy conservador. Es decir, quiero la democracia, pero ¿cuándo me conviene? Ajá. Quiero la democracia cuando voy a sacar provecho. Cuando voy a mantener o acrecentar mis privilegios. Pues entonces, es cuando quiero la democracia. Pues fíjense que eso no es la democracia. Es exactamente lo opuesto. La democracia es el poder del pueblo. Ay, no. Es el mandar, obedeciendo y sobre todo, mandar sirviendo al pueblo. Y no olvidar nunca de que el pueblo es el soberano. Es nuestro amo. Y él pone y él quita. Me da mucho gusto poder platicar con ustedes. Iba yo a dejar esto para la mañanera, pero yo creo que es un momento estelar, importante. Y mañana vamos a seguir hablando sobre este importante, trascendente asunto. Yo les doy las buenas noches, sí. Así, todo mi cariño, pero sincero. Sincero, sincero. Se acuerdan a los otros. Mucho. Una vez dije cuánto me desaforaron. Les quiero desaforadamente. Yo sigo teniendo. No. Un gran amor. Qué paciencia. A todos, a todas, a todos ustedes. No odio. Por eso soy feliz. Y por eso voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi mandato. No me voy a pasar. Porque soy demócrata. Y no estoy a favor de la reelección. Nada más vamos a terminar. La obra de transformación. Eso sí. Porque en estos dos años y medio que nos quedan, a fondo, para dejar bien sentadas las bases. Ya hemos hecho bastante, pero todavía. Vamos a hacer más. Y vamos a hacer más, como siempre, entre todos. Entre todos. Y hacer más entre todos significa darle preferencia a la gente humilde, a la gente pobre. Hay que ser verdaderamente humanista, llevar a la práctica el amor al prójimo. No creernos más que nadie. Todas las religiones tienen como principio fundamental el amor al prójimo. El que actuemos con justicia. Y desde antes de Cristo, los griegos decían que el mejor gobierno era el que procuraba la felicidad del pueblo. El amor. A nuestros semejantes el amor al pueblo. Muchas gracias de todo corazón. Hola, bueno. Yo quiero que me digan algo así como de sentido común, ¿no? El INE. ¿Qué dicen ellos? Porque yo estuve viendo el informe que ellos dieron, donde tergiversaban la información. Y lo que decían era algo así como, bueno, por medio de los resultados se muestra que la mayoría de la gente ni siquiera quiere participar porque no le interesa saber del tema. O sea, son tan descarados de que su único trabajo es asegurarse de que el país cuente con las condiciones de votar. O sea, ese es el trabajo de ellos. Y en vez de decir, oigan, miren, nos faltó organización, nos faltó promover, informar a la gente de que se iba a hacer este ejercicio político. Salen descaradamente a decir, la gente no quiso participar y lo que significa pues que no les importa nada de este tema. Y entonces, eso no es la democracia. La democracia es que ellos, como entidad encargada de dar las condiciones para que toda la gente vote, debería decir, oigan, discúlpenos. Porque fuimos tan ineptos de que solamente les pudimos brindar el 30% de las casillas y el 30% de las condiciones. O sea, no pude. Me quedó grande. El mismo ejercicio que he hecho durante muchos años y que se supone que deberían contar con ya la organización y la experiencia de cómo hacerlo, salen descaradamente a decir que la gente no quiso participar. Pues claro que no va a querer participar. ¿Cómo participan? Si usted no les dio las condiciones, si usted no les puso la casilla para que la gente pudiera hacerlo, si usted no le informó a la gente. Porque es que aquí no se trata de tener un partido de derecha, de izquierda, lo que sea. O sea, no, eso independientemente de lo que cada persona a nivel personal tenga, su trabajo es invitar a que la gente vote, punto. No le esté, no, no tiene nada que ver con que si es por la derecha, por la izquierda, por donde sea. Esa es la función de ellos y les quedó grande. No lo hicieron. No lo hicieron a propósito. Obviamente. Obviamente que ellos dijeron, vamos a poner la piedrita en el zapato para que la gente no pueda votar y para que nosotros digamos, vio que no funcionó, tan raro, ole, no, no funcionó. La gente no quiere participar porque no le interesa este tema o porque no le interesa que esta ley se coloque en la constitución. ¿Ah? En vez de salir con su cara de vergüenza, decirnos quedó grande, no lo hicimos, no lo pudimos hacer, no le respondimos al pueblo de México en colocar las condiciones. Porque a ellos se les pagan con el dinero del pueblo de México. O sea, ellos, el pueblo de México, sí tendría cómo reclamarle, decirles y buenas, para lo que nos muestre que usted no respondió con la tarea, mijo. Usted no puso las condiciones que tenía que poner. Pero salen ellos a dar un informe y a decir otro tipo de cosas con una información tergiversada. Lo curioso acá y lo chistoso aquí es que aún y con todas esas dificultades, donde colocaban las casillas súper lejos, donde en lugares donde obviamente el presidente iba a ser muy apoyado como su propio pueblo, ni siquiera colocaron casillas. O sea, eso no tiene sentido, eso no es democracia. Tú no puedes exigir y promover y tener supuestamente el objetivo de decir yo soy el ente encargado de promover las condiciones para votar cuando no es así, cuando no es cierto. Cuando se vio claramente como mucha gente tuvo que desplazarse, tuvo que hacer filas por muchísimo tiempo. Y cuando inclusive ya llegaba a su turno, ya no había material, o sea, muchísimas cosas que estaba yo viendo dentro de los informes que, en los otros videos que he tratado de ver, bueno, para informarme qué es lo que estaba sucediendo. Ahora, remitámonos a los resultados. 18 millones apoyan al presidente, alrededor, ¿verdad? No, alrededor de 18 millones, bueno, votaron y estuvieron participando, que esto equivale al 30%. De esa participación, de únicamente el 30%, porque sólo colocaron la tercera parte de las casillas, de ese porcentaje, el 30% que participó, el 90% apoya al presidente. Si uno compara cuál fue el resultado de cuando inclusive él fue elegido, ese porcentaje subió. Eso quiere decir que dentro de la gente que votó, ahora hay más gente que está con él, ahora hay más gente que lo apoya. Obvio, al ver los resultados de las construcciones y las megaconstrucciones que está haciendo, al ver los resultados de cómo se mueve por aquí y por otro lado, al ver el carácter político que tiene de que no se deja manipular por Europa y por Estados Unidos, de que no vende el país y los recursos como si lo han hecho los demás, pues claro. E inclusive, con solamente ese porcentaje de 30% que votó porque no se dieron las condiciones, él está explicando que los que votaron a favor de él, inclusive suman muchísimos más de los que él mencionaba de las votaciones en los años pasados. Cuando le robaron sus votaciones e inclusive más que otros participantes o otros políticos que también estaban participando en las votaciones, como Anaya, por ejemplo. Entonces, ¿ustedes se imaginan que ustedes hubieran tenido la oportunidad de tener la revocación de mandato, de volver a votar si ustedes estaban de acuerdo o en desacuerdo con presidentes como, por ejemplo, Peña Nieto? O sea, ¿se imaginan que hubieran tenido la oportunidad a mitad de mandato de decir oiga, no, espere que usted no está haciendo las cosas bien, no nos gusta como está haciendo las cosas, vamos a reafirmar, vamos a volver a votar? ¿Qué hubieran tenido la oportunidad de hacerlo de esta manera? Y no solo él, sino muchísimos otros presidentes que a través de la historia han desangrado, han privatizado. Imagínense que nosotros, en Colombia, tuviéramos la oportunidad de a mitad de mandato votar si queremos el mismo títere payaso y pendejo que tenemos como presidente. Ya quisiéramos tener esa posibilidad, esa opción. Obviamente que no van a hacer algo así porque saben perfectamente que organizan la maquinaria para comprar votos, poner al que quieren poner allá y dejar la cantidad de años que dure cada mandato. Al contrario, ya están pensando cómo es que van a dejar el siguiente para que se sigan tapando todo con la misma cobija como están acostumbrados a hacer. Y ese justamente es el tema, es el punto clave en el que el INE, el INE y los conservadores y toda la gente de derecha, a los mismos de siempre les molesta tanto esa idea. Como lo he dicho en otros videos, ellos sabían perfectamente que la gente que salía a votar iba a apoyar al presidente. Ellos sabían que la gente que participaba iba a estar con el presidente. Ahora, están exigiendo un 40% mínimo de la población. ¿Cómo tú exiges un 40% cuando solo pusiste el 30% de posibilidades? A mí eso no, para mí eso no tiene ningún sentido. O sea, voy a volver a repetir. Les exiges a los mexicanos que necesitan votar al menos el 40% de los mexicanos para que esta revocación tenga validez, para que esta votación tenga validez. Pero les diste solamente el 30% de posibilidades. O sea, tú mismo te estás autocriticando y autodiciendo no, necesitábamos el 40%, pero yo pendejamente solo les puse el 30%. O sea, no, no tiene el más mínimo sentido. Y lo que a ellos les molesta no es ni siquiera que hayan tenido que reconocer que el presidente ahora tiene el 90% de aprobación de la gente, de que eso inclusive lo haya pasado al primer escalón, al primer puesto del presidente con más apoyo en el mundo, ahora por encima del presidente de la India, porque es un porcentaje ahora más alto, si lo comparamos con esta votación. Lo que realmente les molesta es que lo van a tener que seguir haciendo en el futuro. Y ellos ya están intentando pensar y maquinar cómo van a dejar ahora a alguien más que sí sea de los intereses de ellos. Me imagino que ya están intentando pensar cómo pueden volver a sus mismas mañas de siempre manipular, comprar votos y hacer todo esto. Y después de que hayan hecho esa tarea, pues no quieren que les desbanquen lo que ya tienen formado. Entonces el miedo y el estrés de ellos es de que van a hacer un ejercicio democrático que van a tener que seguir colocando por los mandatos venideros, ¿no? En el futuro. Eso es lo que realmente les molesta más que cualquier otra cosa. Así que de verdad que me deja impresionada el nivel de descaro de ellos. Me parece impresionante. A mí me hubiera dado vergüenza. Si yo hubiera sido la encargada, que me hubieran dicho, no, usted no logró, usted no dio la talla, usted no logró colocar el porcentaje de casillas y las condiciones mínimas y básicas que tenía que colocar, le quedó grande hermana, no pudo. Y yo salir descaradamente a decir que es una pena que ustedes no hayan salido a participar. Pues no, pendejo, ¿por qué no hiciste bien tu trabajo? ¿Por qué no informaste? ¿Por qué no colocaste las condiciones básicas? Y aún así los que sí lo hicieron demostraron con el 90% de que se están apoyando el mandato del presidente. De verdad que gracias a las benditas redes sociales, gracias a estos espacios, los mexicanos han podido despertar y no se han tenido que tragar todas las mentiras que ellos les dicen a los medios de comunicación que también son de ellos y que tienen los mismos intereses personales y económicos y bueno, todo ese tema. Así que bueno amigos, esa es mi opinión. Hasta aquí llega mi humilde forma de ver las cosas. Una vez más los invito para que vayan a ver mi otro video acá con los mexicanos que estábamos compartiendo en Queens, New York. En este evento que lo que pretendía era promover el ejercicio del voto a las personas que se encuentran en México. Apoyaron al presidente de diferentes formas, con folclor, con música, con canto, con baile. Así que quédense muy muy pendientes de ese otro video. Ya que tuve la oportunidad de ver qué fue lo que el presidente dijo el domingo 10 de abril en la noche. Obviamente también voy a reaccionar a cuáles fueron sus palabras en la mañanera, en su informe en la mañanera. Así que también quédense muy pendientes de ese video. Y nada, lo mismo de siempre. Espero que ustedes me puedan apoyar. Es muy sencillo. Lo único que tienen que hacer es darle un like a este video. Suscríbanse a mi canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis videos. Recuerden darse una visita por mis dos canales de YouTube. Alexa López Col y Alexa López Ol. Los espero por esos dos lados. Recuerden también darse una pasadita a mis redes sociales, a mi TikTok, mi Instagram y mi Facebook. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano. Mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.